El Diplomado o curso de preparación para el ingreso a la carrera diplomática y consular en Colombia es un programa diseñado y dirigido fundamentalmente a todas aquellas personas que tienen como objetivo profesional ser parte del Servicio Exterior Colombiano en condición de diplomáticos. Por supuesto no se trata de un objetivo menor, por tanto requiere unos conocimientos y habilidades específicas las cuales se evalúan a través del concurso público de méritos. CIBEI, como pionero de esta formación en Colombia, ha acumulado una experiencia valiosa que se traduce en una preparación adecuada conforme a los criterios valorados. Por eso cada año hemos venido preparando profesionales que han cumplido su sueño de llegar a la Cancillería. A nivel temático, en este curso se profundiza en el conocimiento de la estructura del Estado colombiano, en los aspectos relevantes de la historia política y constitucional, asimismo en la geografía y los rasgos culturales de nuestra nación. En cuanto a las relaciones exteriores de Colombia, el curso ofrece una visión amplia de la política exterior, analizando sus retos a corto y largo plazo. Un diplomático debe conocer el rol de las instituciones internacionales, las políticas públicas, los principales planes y programas de cooperación internacional, tanto en el ámbito técnico como financiero. El derecho internacional hoy más que nunca plantea retos importantes a nivel país y a nivel región. Todos estos temas hacen parte de la oferta de valor del programa. De otro lado, buscamos mediante talleres fortalecer las competencias profesionales que son tenidas en cuenta, la capacidad de redacción, de análisis, de síntesis, así como la adecuada presentación de una entrevista. El curso cuenta con un extraordinario equipo docente, diplomáticos que han ocupado diversos cargos, profesores e investigadores de prestigiosas universidades. Esperamos que usted haga parte de esta edición.